Y es que ha aparecido en línea un rumor, porque sabéis todos que en el evento Unpack que haya en verano, yo creo que va a ser en julio por ahí, donde presenten todos los nuevos plegables, Z Fold 6, Flip 6, probablemente las nuevas tablets, las Tab S10, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí parece que va a ser el lugar indicado para presentarnos el Galaxy Ring, ese anillo que presentaron con los S24, pero solo a modo de teaser. Pues salió una información de lo que parece que va a ser el precio, ¿vale? Y a mí personalmente no, no, o sea, esto no me hace ninguna gracia. Entre 300 y 350 dólares y suscripción obligatoria mensual de unos 10 pavos. A ver, yo tengo opiniones encontradas en esto. O sea, quiero decir, yo no soy fan del modelo de suscripción, me parece que es la forma que existe actualmente de esclavizarte entre comillas, de que estábamos acostumbrados a que antes pues te comprabas un software, una aplicación, la tenías y punto. Y ahora todo de repente funciona por el modelo de suscripción. Ahora bien, si son capaces de ofrecer un servicio que merezca la pena, no me parece mal. No lo sé, por ejemplo, de hecho, esto salió en un podcast que, vamos, me suena que salió en un podcast que habla así de Whoop, que es la pulsera de deportistas. Whoop lo que tiene de especial y por lo que realmente la gente del deporte se mete en Whoop es porque tiene un algoritmo que te mide el estrés y te cuenta en qué momento estás para entrenar. Porque está a un nivel mucho más avanzado. Y además, la suscripción del Whoop este te incluye renovación de dispositivos. Es que va más allá. Pero yo no te digo que… Yo hablo de si te ofrece un algo que esté justificado. No en plan de que Samsung tenga un algoritmo o hayan trabajado tanto en este ámbito que no hay ninguna otra empresa que te pueda dar este tipo de datos y tiene un público objetivo como Whoop es deportistas de élite en teoría. Pues bueno, lo entiendo. Ahora, si me vas a decir… Ah, estás puto gordo. Va a decir yo… Pues mira, el algoritmo te… Así que voy a decir… No, es donde creo que hay entre el matiz. No lo sé. O sea, no lo sé, tío. Sinceramente, siendo Samsung, lanzar un producto que vaya a ser tan de nicho es peligroso. ¿Vale? Porque la gente va a pensar que no es de nicho. Entonces, no sé si me explico, ¿no? O sea, yo, si eres Samsung, tío, puedes sacar algo específico para alguien específico, pero igual no anunciarlo como Galaxy Ring. ¿Sabes lo que te digo? El Galaxy Ring parece que tiene que ser un dispositivo para todo Dios, ¿no? Precisamente gente que no quiera un reloj, pero sí que quiera llevar ese seguimiento de tu actividad física. Entonces, yo lo veo perfecto sobre el papel, pero en ningún caso me plantearía ni de coña pagarle 10 pavos al mes a Samsung solo por el anillo. Solo por el anillo. Que me dices, Miguel, 10 euros al mes y te incluyo el anillo con sus funciones avanzadas, la IA avanzada de no sé qué, esto para tu móvil, esto para tu tablet. Digo, bueno, un almacenamiento en la nube X. En plan Google One y digo, bueno, vale, pues pago, digamos, pago la suscripción de Samsung, no la del anillo, ¿sabes? Pago la de Samsung porque me incluye un montón de móviles. O sea, porque lo que entiendo, porque yo no he leído la noticia que hablan de que va a ser una suscripción obligatoria, entiendo. Exacto. O sea, yo creo que la cuestión va a ser si esa suscripción obligatoria lo que te va a hacer es, te va a desbloquear funciones avanzadas y tú, si no quieres esas funciones avanzadas, pues puedes fumártela. Sí, pero entiendo que es algo contrario, te va a obligar. Pero no, yo entiendo que serán funciones avanzadas probablemente, ¿no? No lo sé. A ver, no lo sé. Yo, es que para empezar, a mí el anillo es un producto que no me termina de enamorar. O sea, es como que... Vale, que es la alternativa, pero que el dedo es algo que está incluso más en medio que la muñeca. Es muy raro esta frase, ¿no? Como que el dedo interfiere mucho más en prácticamente cualquier cosa que haces, desde conducir... Yo llevo un anillo, siempre. Sí, pero no es igual de gordo que eso. Bueno, pero entiendo que tampoco será gordísimo. Hombre, eso tiene más canto, tío, que esta mesa. O sea, que sí, esto es como... Esto es como coger, tío, un filipino y metértelo. Lo tanto. Pero, tío, que lo estás viendo. Pero la idea, los anillos es que sean... O sea, que los puedas usar entrenando... Pero entrenando... ¿A qué? A romper caras con eso. Pero tú has visto lo gordo que es, tío. Pero en serio, compáralo con tu anillo, tío. Que tu anillo es un milímetro de grosor, que esos son tres milímetros. Que eso es mega gordo. O sea, que no va a poder cerrar la mano. Parece que va a estar haciendo todo el rato el gesto de paz y prosperidad. Te lo digo 100% de serio. Es que es como... No lo sé. O sea, yo... El tema... Mira que, por ejemplo, Jaume tiene el Oura, si no recuerdo mal. Y él estaba súper contento. A mí me parece que interfirió demasiado. Y más si es para el deporte, coger una barra. No sé, tío. Es que lo veo como... Ya, a ver. No sé. De eso le va a depender mucho de todo el mundo. Antonio... Ahora, si lo saca Apple, escúchame. El discurso cambiará radicalmente el iRing y lo que quieras. Hasta la próxima.